aquí ya donde mi mami les voy a enseñar cómo está haciendo tortillas de harina y yo feliz de un lado sólo deja poquito a poquito y ya le da rápido le da vuelta sale un ratito así que se ven unas cuantas cómo es que se ve inflando así un poquito después ya le da vuelta y ya se infla miren las tortillas la montaña de tortillas que hizo mi mami qué rico y miren ya me voy a robar una para enseñarles que flexibles y blanditas nada de que quedan duras aquí están las tortillas ya hechas baleadas vamos a comer hoy aquí donde mi mami las baleadas que ricas rojito el sol haciendo la carne calor calor pobrecita he ido ya en camino de vuelta para casa pasamos toda la tarde ahí donde mis padres y como me ven con sueño ayer era bien tardecito cuando me fui a dormir así que ando con un sueño ayer ayer